Al menos 11 muertos y decenas de heridos en incendio forestal en Turquía. Al menos 11 personas murieron y decenas resultaron heridas en un incendio forestal que se propagó por los fuertes vientos en varios pueblos del sureste de Turquía, causando también la muerte de cientos de animales. El ministro de Sanidad, Faretin Koka, informó de 11 muertos y 78 personas afectadas, entre ellas 5 en cuidados intensivos. En un anterior balance, dio cuenta de 5 fallecidos y 44 heridos, 10 de ellos graves, en esta zona rural situada entre las ciudades de Diyarbakir y Mardin, cerca de la frontera siria. Un nuevo foco se declaró el viernes por la mañana cerca del pueblo de Ergani, en la misma región, pero pudo ser controlado. Los vecinos de Coxalan, una de las localidades más afectadas, informaron que habían perdido la mitad de su millar de cabras y ovejas. A lo largo de la carretera se podían ver muchos de los restos ennegrecidos de los animales. El incendio comenzó a última hora del jueves debido a una quema de rastrojos en una zona situada a unos 30 kilómetros al sur de Diyarbakir, donde las temperaturas superaron estos últimos días los 40 grados centígrados, explicó por su parte el ministro del interior, Ali Yelikaya. Las llamas se propagaron rápidamente debido a los fuertes vientos y alcanzaron 5 pueblos. ¿Hemos llegado al final? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!